Música Nos ha llegado el otoño, casi sin darnos cuenta Lo recibo con buenos ojos, pero me entristece y me cuesta Hoy el cielo está gris, la tarde poco a poco se aleja Estoy al lado del río, rey, pensando en todo de nuevo Sin ti, paso una nave de turistas lleno Pero el paisaje sigue hablándome de ti Me siento en una cafetería y escribo esta canción corta que es para ti Nos ha llegado el otoño, casi sin darnos cuenta Lo recibo con buenos ojos, pero me entristece y me cuesta Lo recibo con buenos ojos, pero me entristece y me cuesta Cuántas veces he pasado por aquí No las tengo contadas, pero son muchas La mayoría acompañado por ti Aunque estás lejos, siempre estás aquí La lluvia es más fea y más triste sin ella La luna aparece de pronto y luego las estrellas Parece que va a dejar de llover Voy a cerrar el paraguas, voy a mover mis pies Nos ha llegado el otoño, casi sin darnos cuenta Lo recibo con buenos ojos, pero me entristece y me cuesta Y me cuesta La lluvia es más fea y más triste sin ella La luna aparece de pronto y luego las estrellas Parece que va a dejar de llover Voy a cerrar el paraguas, voy a mover mis pies Lo recibo con buenos ojos, pero me entristece y me cuesta